En las últimas horas se conoció el caso de una menor de 14 años que al parecer fue abusada sexualmente por un docente en una institución educativa de Barranca Bermeja. Al parecer, este hecho se había presentado el pasado mes de abril y hasta hoy salió a la luz mediante una publicación en redes sociales. Conocida esta situación, Enlace Noticias se dirigió hasta la institución buscando pronunciamiento por parte del rector o personal del colegio, pero no fue posible lograr la atención. Sin embargo, ante este hecho, desde el movimiento acto de mujeres por Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, se hizo un pronunciamiento. Un caso que obviamente desde el movimiento como Mujer y Mamá rechazamos, es un caso que conocemos el día de hoy por medio de una denuncia pública que hace una periodista reconocida de la ciudad, en donde manifiesta que hay un acto de violencia sexual con una niña de 14 años. Inmediatamente el movimiento empieza a indagar sobre el tema. Conocemos que hay una denuncia interpuesta desde el 9 de abril y es algo pues que obviamente se nos hace aún más grave, pues tenemos también conocimiento de que el educador sigue como si nada dictándole clases a estos niños de la institución, el CAS, y pues que obviamente es un riesgo para todos para todos los alumnos de esa institución. Bueno, estamos asombradas que la institución no haya activado la ruta de atención a esta menor, pero además de eso que se tiene una denuncia ya interpuesta y que este educador siga dictando clases y siga perturbando a esta alumna que hoy obviamente siente miedo, siente rechazo. Creo que es importante que los padres de familia tomen cartas en el asunto, siempre estén preguntándole a sus hijos qué pasa en las aulas de clase y que siempre estén atentos a los cambios que ellos presentan. Como organización femenina y como tía de una de las alumnas de este colegio o esta institución, el CAS, le pedimos primero a la secretaria de Educación que tome las medidas pertinentes para este caso, que se apersone de esto, que la institución le dé la cara también a los medios porque este hecho ocurrió dentro de esa institución y por eso ellos también son responsables de este acto tan bochornoso, tan vergonzoso, tan triste, porque se supone que los niños van a las instituciones públicas a educarse y a tener ese respaldo, ese apoyo, esa protección que uno siempre busca en un maestro. Se espera que la Secretaría de Educación y la Policía de Menores se pronuncie frente a este caso en las próximas horas y se tomen las acciones correspondientes.